Ministerio del Interior 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 más énfasis al momento de realizar las investigaciones y, de hecho, si nosotros ponemos a ver las estadísticas, la mayoría de detenciones, la mayoría de decomisos de droga son en estos lugares que yo les indico. Y no hay que descartar tampoco los sectores periféricos porque la gente, por lo general, son los lugares en donde llegan a copiar la droga para desde ahí empezar a distribuir hacia el centro, hacia los diferentes colegios e institutos que tiene el distrito de Quevedo. Sí, la que más se consume y por el precio y como es más barata es la marihuana, pero no descartamos de igual forma la cocaína porque, de hecho, la cocaína tiene un mayor grado de adicción, entonces la cocaína es la que más se comercializa, pero es más accesible la marihuana por su precio. Eso es cuanto al tema de nuestras estadísticas como servicio antinarcóticos que debamos en lo que vamos del año. Ministerio del Interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.